Vamos con los favoritos, ahí en pantalla el resumen de los guruses de Pío Deportes. Hit de Miami a juego. Hoy, ganando ese encuentro, frente los Celtics de Boston. Las líneas 204 con relación al más y el menos, se va a superar esta cantidad. Hay que recordar que los box de Milwaukee estaban prácticamente diezmados. Cero puntos con relación a la forma que ellos podían preparar su equipo. Le faltaba esa pieza a Middleton realmente. Por otro lado, tenemos a los Dodgers de Los Ángeles en las grandes ligas a más, 7.5. Las líneas Astro de Houston, 8.5. Lo tenemos a menos, a más Azulejos de Toronto. Y Yankees lo tenemos a más en el día de hoy. No lo ponemos como a ganar a los Yankees porque no vale la pena. Una línea bastante alta a favor de los Yankees. A juego, Hit de Miami. A ganar a más. A más tenemos aquí los Celtics de Boston. Tenemos Dodgers a más. Y en las grandes ligas a menos, Astros de Houston. Tenemos en la NBA a más, Celtics de Boston. Dodgers a más y a menos, Astros de Houston. El Palais. Azulejos de Toronto a más. Y a más Yankees de Nueva York. Y el directo, Hit de Miami. Eso es lo que tenemos aquí. Hit de Miami a ganar en el día de hoy. Creo que tenemos por aquí también, bueno, tenemos por aquí también una de las noticias. Tenemos la de LeBron James. Ah, bueno. Pues entonces sería ya para conservarle en otro momento. Señor, un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Recordar que mañana a las 4.30 de la tarde estaremos una vez más por aquí por CDN Deportes y Pio Deporte. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!